Música Buenos días y gracias por vuestra asistencia a esta red de prensa del Partido Popular. Bueno, las declaraciones del concejal Ramón Poveda, tanto en el pleno estadounidario que tuvimos hace dos semanas, como en la tertulia de Radio Petrel la semana pasada, en la que decía que el Partido Popular de Petrel, siempre que hemos estado gobernando no hemos invertido ni un euro en deportes, pues le tenemos que decir lo siguiente. Como ya sabéis, yo llevo un par de años en el de concejal, igual que la mayoría de los concejales que componemos la corporación. Y bueno, he tenido que tirar de hemeroteca y hablando con los compañeros en nuestras reuniones semanales para contestar al señor Ramón. Y la verdad que me ha sorprendido todo lo que el Partido Popular de Petrel, cuando ha estado gobernando tanto en el Ayuntamiento de Petrel como en la Diputación, lo que ha invertido en deportes en Petrel. Para enumerar algunos ejemplos, pues diremos que en el 2006 se cambió el césped artificial del Barchel, que antes era césped natural, siendo el diputado de deportes Pascual Díaz. Y fue uno de los primeros campos de la comarca que se puso esta superficie. A partir ya de ahí, en el 2008, gobernando aquí en el Ayuntamiento, enumeró una serie de cosas que hicimos en deportes. Construcción de pistas de pared de San Jerónimo, depósito de gasolio polideportivo San Fernando, para la climatización de las piscinas, arreglo de vestuarios del Barchel y la zona de lanzamiento, arreglo de institución del vallado de seis pistas urbanas, cubierta de la pista de San Jerónimo, cambio de superficie de la pista de letismo y otras mejoras en la zona del Salto de Pértiga, la sede de la Petanca, instalación de paneles de energía solar térmica en la piscina municipal, cambio de superficie de tres pistas de tenis en el polideportivo, la techumbre de la pista exterior del polideportivo Gedeón e Isaias Guardiola-Villaplana, juegos infantiles en el polideportivo de San Jerónimo, reparación de los sanitarios y cambio de sistema de calefacción en San Jerónimo, cambio de sistema de riego del Barchel, los almacenes para el uso de los clubs bajos de las gradas del pabellón, 30.000 euros en la piscina cubierta, en los pulsadores de duchas, uberías, escayola, pues esto por enumerar algunas cosillas. Si esto, como dice él, no es gastarse un euro en deportes, pues se ve que no ha estado informado con su grupo y con las personas que llevan el tema de deportes. Petrel es un pueblo donde la gente practica mucho deporte y hay una gran cantidad de clubs. Por ello, las instalaciones necesitan un mantenimiento diario, que es básicamente lo que ahora mismo se está haciendo desde el equipo de gobierno. En esta legislatura no han hecho nada nuevo. Se han cambiado las luces del Barchel, pero llevamos ya más de un año con tres focos fundidos. Se han cambiado el césped de la pista de tenis y de padel, que lógicamente son pistas que se usan a diario. El trinquete también tiene un uso de mucha gente, ya que ha tenido que pintarlo y se puso una lona para que no moleste la luz a los jugadores. Pero, como digo, todo esto es el mantenimiento necesario de las instalaciones. Pero actuaciones nuevas de instalaciones, de momento ninguna. Como sabréis, el skatepark se valló justo antes de las elecciones, en la zona donde se iba a construir. A los pocos días de las elecciones se quitó el vallado y, de momento, aún estamos aquí en Petrel sin skatepark. La piscina cubierta, que es una obra que se va a hacer en parte con la ayuda del plan planificado de la Diputación. Pues bien, ahora parece que las obras van a empezar en noviembre. Esperemos que esté todo bien planificado con los clubs y no pase como pasó con el Petrelense, que fue el propio club que tuvo que buscarse la solución para poder entrenar durante las obras que tuvieron que buscar en Monóvar. No fue el ayuntamiento, sino el propio club. Y ahora, pues, el de natación, los clubes de natación que utilizan la piscina y water polo, pues sí que se les busque y se les ayude para el tiempo que dure esta obra, pues puedan entrenar y competir en otras poblaciones cercanas que tengan piscina. Pues, por mi parte, nada más. Espero que todo esto le haya quedado a prueba al señor Ramón Poveda, de que el partido popular, cuando ha estado gobernando, pues sí que hemos invertido dinero en deportes. Gracias.